Yo te quiero más que a todo el resto Porque vos sos la maldad Sos la intuición y un grito sabio Un fenómeno tan raro Sos ese beso en la frente Que es mi única verdad Y te emparento más Con el espanto Sos el giro de las olas Que me endulza con la sal Y en esta maldita memoria Voy a guardarte un lugar Porque no voy a olvidarte más Jamás Yo te quiero más que a todo el resto Porque vos sos la maldad Sos la intuición y un grito sabio Un fenómeno tan raro Sos ese beso en la frente Que es mi única verdad Y te emparento más Con el espanto Sos el ruido de las olas Que me alumbra con la sal Y en esta maldita memoria Voy a guardarte un lugar Porque no voy a olvidarte más Jamás Jamás Porque yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Pero yo te quiero más Yo te quiero más